Los agradecidos con todo, primeramente como le digo con el Señor y después con cada uno de ustedes, ¿verdad? De que tienen esa amabilidad y ese pensamiento, se siente feliz, ¿verdad? Y uno pues le da gracias primeramente al Señor. Le doy gracias al presidente, que Dios me lo bendiga y que Dios me cuide por todas partes donde ande. Me imagino que es el único día de descanso de Él, pero que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y le va a multiplicar porque es un sacrificio. Él deja de estar con su familia por venir a ver las necesidades y esas son las personas que nosotros necesitamos.